Un tatuaje puede salvarte la vida. Los tatuajes no se asocian en principio a una vida más saludable. No pasan de ser un adorno en el cuerpo realizado con más o menos gusto, pero esto podría cambiar con el último avance realizado por las universidades de Lignois y San Diego. Ambos centros han desarrollado conjuntamente un tatuaje electrónico que, adherido sobre la piel, es capaz de monitorizar las constantes vitales del individuo, a distancia y de la manera más cómoda. El tatuaje, que se aplica sobre la epidermis de la misma manera que un tatuaje temporal, puede monitorizar todos los signos de actividad vital, especialmente del sistema sanguíneo y de las ondas cerebrales. El avance permitiría simplificar el tratamiento de dolencias como la apnea del sueño, que actualmente requiere de una gran cantidad de equipamiento técnico y son más incómodos para el paciente, ya que requiere conectar muchos cables al cuerpo del paciente. Entra en www.guiasamarillaspress.es y podrás encontrar más información sobre estos novedosos tatuajes.